Así como en diciembre, que fue un mes con varios días de lluvia, quizá más de lo normal, el primer día de enero de este nuevo año, 1992, también comenzó con gran cantidad de agua caída que supera ya más de los 70 milímetros desde la tarde del 31 de diciembre. En toda la zona centro y norte de Buenos Aires, sur del litoral, sur de Córdoba, se van a mantener las condiciones por lo menos por todo el resto del día de hoy y mañana. La mejoría se produciría recién hacia el día viernes, lentamente. Vamos a mantenernos con vientos del sector este, precipitaciones en forma de lluvias y lloviznas con algunos mejoramientos temporarios. Y dice que empezamos mal el año en cuanto al tiempo, digamos, con lluvia y con temperaturas no muy altas. No, exactamente. El hecho de mantenerse el cielo cubierto, la falta de insolación, ha hecho que se produzca un descenso en la temperatura. Estamos con temperaturas de alrededor de 20, 23 grados. En Capital, llevamos registrados desde el día de ayer 77 milímetros de agua caída. ¿De qué hora aproximadamente? Desde las 14.30 del día 31. Mientras tanto, recorriendo la ciudad y zonas que habitualmente se inundan, como los barrios de La Boca y Barracas, no presentan ningún tipo de inconvenientes de gravedad, salvo los aislados de algunas calles que están anegadas, pero que no presentan ningún tipo de problema. ¿En Barracas, en La Boca, a pesar de la lluvia? Bueno, es todo normal. Acá hay únicamente algunas calles anegadas, pero sin importancia, porque hasta ahora todo normal. ¿En los registros de las últimas 24 horas, a pesar de la cantidad de agua caída, no hay ningún inconveniente? No hay ningún inconveniente. Hasta ahora no hay ningún inconveniente. ¿No han recibido ningún tipo de denuncia, ningún tipo de siniestro? No, no, ningún tipo de siniestro. Únicamente un cable que ha caído de alta tensión, pero se ha controlado anoche y ahora queda todo normal.